Gracias mi gente, hola que tal mi gente de Charanga TV, lo prometido es deuda, DJ Joe y Trevor Clan, muchachos un placer para Charanga TV De verdad un placer estar aquí con ustedes de Charanga TV, Trevor Clan, DJ Joe, de verdad las leyendas son leyendas, gracias a la gente latina que se nos cita esta noche Ya mismo vamos a romper la tarima con todos los clásicos y los nuevos que están saliendo Bueno, recién empieza el año y yo creo que terminamos el año 2016, diciembre en Perú, despedimos el año por allá Gira en Estados Unidos, acabamos de llegar de Perú, ahora estamos acá en Los Ángeles, la semana que viene vamos para Perú nuevamente, para Philly Bueno, hay mucho, mucho espectáculo, mucho show, gracias a la gente que se conecta en Instagram, arrobaTravelClan1 Para accesar a lo que es la información de los bookings, y bien contento, muchos temas saliendo, así que gracias también a la gente que se han suscrito El canal nuevo de Youtube, Trevor Clan Oficial Charanga TV, ya tu sabes, el DJ Joe con el Trevor, ya tu sabes, buena música es lo que hay Buena y muy buena compañía Muy buena compañía, llevo muchos años trabajando, hay muchas expectativas para lo que son las canciones nuevas, los temas nuevos, los videos nuevos Toda esa música que va a salir nueva, por aquí va a salir por Charanga TV, ya tu sabes Vengo con un disco nuevo que se titula Llegó la voz bebé, ya en mi canal de Youtube, Trevor Clan Oficial Han salido varios temas como Calor, Sendonotón, Sutumbau, que es un tema junto a Joe Velosuna Mami junto a Juan que es problematic, viene el disco nuevo, pendiente al Instagram, como dije, arrobaTravelClan1 El twitter es igual, arrobaTravelClan1, Snapchat igual, así que pendiente a mis redes, que viene mucha música nueva Que sigan trabajando, que la diferencia somos nosotros los latinos, nosotros mismos somos la diferencia Por eso es que pues, causamos pues esa euforia, porque los latinos somos fogosos, la mujer latina es fogosa Siempre nos robamos el show, así que los latinos no se pueden quitar, Trevor Clan y DJ Joe en la casa Las mejores bendiciones, estas en tu casa Los Ángeles Gracias Charanga TV, DJ Joe y el Trevor Gracias DJ Joe, un saludo para Charanga TV Todo para Charanga TV, parte del DJ Joe ¡Gracias!